¡Qué linda es toda mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste nacieron todas las flores, en la vida del bautismo cantaron los señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Que este día la paz es de maravilla, en unión de tus seres más queridos, que te desean muchas, muchas felicidades. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y venirte a saludar con la música del cielo. Con casmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Suscríbete al canal!